Si así lo hiciera, la Academia se lo premie, si no, él y ella os lo demanden. Oficialmente, como miembro de la Academia de Historia Colombiana, se posesionó el historiador ocañero Luis Eduardo Páez García. Logro que no solo es un sueño personal, sino un aporte a la historia ocañera, porque permite la divulgación de la cultura de la ciudad a puertas de los 450 años de la fundación de Ocaña. Un recorrido que se ha hecho en familia, pues el primero en integrar la Academia de Historia Nacional fue su padre Luis Eduardo Páez Curbel, también el ocañero Lucio Pavón Núñez, pues es esto, sin lugar a dudas, responder a una trayectoria histórica de los hijos de Ocaña.